Saludos desde el Centro de Acceso a la Información. Mi nombre es Lizy Colón, bibliotecaria en el recinto de Aguadilla de la Universidad Interamericana de Aguadilla y les estaré hablando sobre el manual de estilo de la American Psychological Association. El objetivo del taller es conocer cómo utilizar la séptima edición del manual de la American Psychological Association para elaborar trabajos académicos. El manual de APA da unas especificaciones de cómo realizar el trabajo. En este caso comenzaremos desde la portada. Es bien importante lo siguiente. La portada se enumera. Los números se colocan en la parte superior a la derecha, números arábicos. Observen esta infiltración, ¿verdad?, donde podemos ver aquí el número. Luego del número se deja aproximadamente cuatro espacios para el título del trabajo. Ese título va en mayúscula, minúscula, ennegrecido y centralizado. Bien importante, no se debe escribir el título en letra mayúscula completo. APA establece mayúsculas y minúsculas. Luego del título se deja otra vez cuatro espacios para el nombre de la persona que realizó el trabajo. En este caso, si usted está haciendo una monografía, sería el nombre de usted, ¿verdad?, el nombre con el apellido. Luego dos espacios y se va a colocar el departamento a cual pertenece ese curso. Si el departamento es de ciencia y tecnología, pues el departamento de ciencia y tecnología, universidad interamericana, recinto de Aguadilla. Luego de tener el departamento con la universidad, se deja dos espacios y se coloca la codificación del curso, las letras del curso, ¿verdad?, con la codificación que tiene luego, dos puntitos, el título completo del curso. Luego de poner el curso, se deja doble espacio, el instructor o el profesor que le da el curso a usted. Ahí entonces, si su profesor, por ejemplo, tiene un grado doctorado, le ponen doctorado, el doctor, ¿verdad? Si es profesor, pues la abreviatura de profesor y el nombre del profesor. Luego, dos espacios más abajo, se coloca la fecha en que se entrega el trabajo. Y esto es un ejemplo de la portada siguiendo las especificaciones de APA séptima edición. APA trabaja y establece, ¿verdad?, las letras que deben utilizarse en el trabajo. Las letras recomendadas por APA en esta séptima edición son las siguientes. Calibrí tamaño 11, Arial 11, Lúcida 10, Tiny Roman 12 o Georgia 11. Bien importante, cuando usted vaya a realizar un trabajo, debe preguntarle al profesor qué letra él recomienda para este trabajo. Porque aunque APA da unas recomendaciones, el profesor es el que establece las normas. Y es bien importante, antes de realizar cualquier trabajo, preguntarle al profesor qué él prefiere en el trabajo. Si no tiene ninguna preferencia, le establece que según establece APA, pues entonces usted selecciona una de ellas. Bien importante, en un trabajo, si usted lo va a hacer con un tipo de letra, por ejemplo, el Calibrí 11, el trabajo completo tiene que estar desarrollado en ese tipo de letra. No puede hacer un collage de diferentes letras. Si comienza con un tipo de letra, va a terminar con ese tipo de letra. Otro dato bien importante al momento de escribir el trabajo en la computadora son los márgenes. Los márgenes deben estar a una pulgada de distancia en la parte superior, la inferior y los lados. Pero generalmente, cuando usted ya abre el programa de Word, lo tiene por default, no se preocupe por eso, ya tiene esa pulgada de distancia. Ahora, un dato bien importante es los tipos de párrafos. APA establece que le gusta este tipo de párrafos que ustedes ven ahí, casi siempre cuando usted abre un programa de Word, lo tiene por default, que es alineado a la izquierda y desigual a la derecha. Según usted va escribiendo los párrafos, lo va alineando las oraciones a la izquierda y se quedan desigual a la derecha. APA no quiere en ningún momento que usted alinee las oraciones al lado izquierdo y al lado derecho, que es lo que se le conoce como justificar el trabajo, tiene que utilizar esta opción. El trabajo tiene que estar a doble espacio. Luego del punto final, en cada oración se debe dejar un espacio. Anteriormente se dejaban dos espacios, un punto, un espacio para comenzar la otra oración. Y siempre que comience un párrafo, debe dejar la sangría de cinco espacios aproximadamente para comenzar esa oración, para indicar que está comenzando un párrafo. Generalmente lo que hacemos es en la computadora, le damos la opción de TAP. A continuación les voy a mostrar un ejemplo de cómo sería una página desarrollando, según las especificaciones de la APA, cómo se presentaría. Ustedes van a observar lo siguiente. La primera página es la portada. Ya aquí tenemos la segunda página. Y en la segunda página ven que está enumerada con el número dos. Comienza por el título del trabajo. Si es una monografía, va a estar el título en la portada. Y luego, en esta segunda página, va a comenzar con ese título. Centralizado, ennegrecido, mayúsculas y minúsculas. Luego vamos a empezar el primer párrafo, ¿verdad? Que sería la introducción. Y aquí usted va a observar que se deja la sangría de cinco espacios. Observenla aquí. Se ve un poquito más adentro esta primera oración que indica que hay una sangría. Tenemos aquí ya la información, ¿verdad? En este caso están citando. Y aquí vemos un ejemplo de una cita. En este caso, una cita indirecta. Vemos el punto, un espacio, y comienza la próxima oración. Vamos a ver aquí los párrafos alineados a la izquierda. Desigual a la derecha. Que era lo que había establecido, ¿verdad? El tipo de párrafo que quiere que APA utilice. Seguimos observando aquí. El trabajo a doble espacio. Miren todo a doble espacio. Termina aquí un párrafo, punto, y doble espacio, no más de doble, para comenzar el segundo párrafo. Y al comenzar ese segundo párrafo, cinco espacios más adentro. Aquí vemos, ¿verdad? El ejemplo para que usted se deje llevar al momento de realizar un trabajo. Ya sabemos las normas APA en torno a desarrollar el trabajo en la computadora, ¿verdad? La mecanografía. Ahora vamos a trabajar lo que es citas. ¿Qué son las citas? Las citas en un trabajo son importantes ya que, por medio de ellas, le ofrecemos reconocimiento a los autores de los trabajos utilizados y evitamos ser acusados de plagio. Usted está en una institución educativa. Y dentro del reglamento de estudiantes, y es importante que usted lo lea, el no leerlo tampoco lo exime de ello, usted debe tener, ¿verdad?, el cuidado de no cometer plagio, que es apoderarse de las ideas intelectuales de otra persona. Cuando usted hace un trabajo de investigación, sea una monografía, una propuesta, un ensayo, y usted está utilizando trabajos de otros autores que sustancialmente son las ideas de esos autores, usted debe citar. Y eso es lo que le voy a enseñar ahora, lo que establece el APA en torno de cómo desarrollar esas citas. Lo primero que usted se debe preguntar, ¿cuándo citamos? Cite las obras de aquellos cuyas ideas, teoría o investigaciones han influido directamente en su trabajo. Esto puede proporcionar antecedentes fundamentales, sustentar o debatir sus tesis u ofrecer documentación para todos los hechos y cifras que son del conocimiento común. Por ejemplo, yo he visto muchos trabajos de investigación en los cuales las personas, por ejemplo, ponen números estadísticos. Un ejemplo puede ser, y esto es hipotético, la violencia en Puerto Rico ha crecido en los últimos cinco años y tenemos aproximadamente un 20% de incremento anual. Recuerden que el ejemplo es hipotético. Si usted está dando esas cifras, usted debe indicar de dónde usted sacó esa información. Y más cuando son de números, porque en un trabajo de investigación son trabajos serios donde uno debe indicar de dónde saca esa información. De igual forma, cuando nosotros tomamos información de artículos que sustentan nuestras ideas, que apoyan, por ejemplo, un tema podría ser los crímenes cibernéticos, y da unos pasos, ¿verdad?, para prevenir esos crímenes cibernéticos que no son de nosotros, lo estamos tomando de un autor, debemos citar, darle ese reconocimiento a esa persona, porque esa persona fue la que hizo el trabajo. Ahora, le voy a especificar cuáles son los tipos de citas según APA. El APA establece tres tipos de citas. Las citas directas, las citas indirectas y las citas secundarias. Vamos a explicar cada una de estas con detenimiento, y es bien importante que usted sepa que en un trabajo usted puede utilizar las tres tipos de citas y intercalarlas según su necesidad. Usted es el que establece qué tipo de citas va a utilizar según la necesidad de información. ¿Qué son las citas directas? Las citas directas deben ser precisas, seguir la palabra, la ortografía y la puntuación de las fuentes originales, aun si están presentas en correcciones. ¿Qué significa esto? Que cuando yo estoy desarrollando una cita directa, es que la saco exacta como está en el texto. Si yo la tomo de un texto y tiene un error ortográfico, yo no se lo debo arreglar, yo debo dejarlo, si le puedo poner, por ejemplo, un bracket con la inicial exic y darle, ¿verdad?, de que es un error, que eso indica que hay un error en esa ortografía. Otras veces nosotros estamos tomando citas, ¿verdad?, de trabajo que estamos leyendo en el idioma inglés. Si usted va a citar de forma directa, usted no debe traducir esa información. Debe colocarla en el idioma que aparece, porque eso es cita directa. Ahora, esas citas directas necesitan, cuando usted lo coloca en su texto, tres elementos importantes. Y estos son indicar el apellido del autor. Ahí no se va a utilizar la inicial, solamente el apellido o apellido, si tiene más de un autor. El año en que se publicó esa información. Y la página donde está esa información. Esos tres elementos son bien importantes a la hora de usted escribir esas citas directas en el texto. APA establece que dentro de las mismas citas directas se dividen en dos categorías. La cita menor de 40 palabras y la cita mayor de 40 palabras. Hay una diferencia bien significativa en esto. Primero, cuando la cita tiene menos de 40 palabras, y aquí tengo un ejemplo que está en amarillo, se comienza esa parte tomada del texto encerrada en dobles comillas. Miren, empiezan aquí las dobles comillas y aquí las dobles comillas. Luego, en este caso, estamos haciendo una cita al final en el paréntesis, pero pude en un momento comenzar con el autor, pero aquí decidieron finalizar con el autor. Si es al final en el paréntesis, en ese paréntesis vamos a tener el apellido del autor, el año y la página donde se encuentra. Se cierra el paréntesis y un punto. Bien importante, cuando se cita de esta forma, que es en forma de paréntesis, que se coloca todos esos tres elementos al final de la oración, el punto va después del paréntesis. No puede estar el punto después de las comillas, porque esto es parte de la oración. Y aquí estamos viendo un ejemplo de la cita menor de 40 palabras. Si la cita es mayor de 40 palabras, se va a utilizar lo que se conoce como tipo bloque, que es colocar ese escrito aproximadamente cinco espacios, un poquito más adentro de ese margen izquierdo. Y es bien importante, al igual que la cita menor de 40, que se coloque el apellido o apellido del autor, el año y el número de páginas. Le voy a mostrar un ejemplo. Esto es un artículo. En este artículo, yo tengo aquí, ¿verdad?, el título del artículo, la página, el autor de ese artículo. Por esta área tengo aquí el año, ¿verdad? Yo quiero utilizar en mi trabajo, y estoy hipotéticamente, ¿verdad?, este párrafo. Ya de usted observar este párrafo que tengo aquí identificado, sabe que tiene más de 40 palabras. ¿Cómo lo vamos a incorporar en el texto? Le muestro. Se puede colocar de la siguiente forma. Tengo aquí la oración, ¿verdad?, de mi escrito. Voy a comenzar la cita. Puedo colocarlo al principio o al final, o poner una parte al principio o al final. Tengo aquí el apellido del autor, el año, establece qué, y la información de ese recurso, miren, está cinco espacios más adentro. Como si fuera un bloquecito. Termino esa información, le estoy colocando aquí el número de página, y sigo con el párrafo que estaba utilizando, ¿verdad?, o con la oración que continúa. Bien importante. Yo le estoy mostrando ahora un ejemplo tomado de un PowerPoint, pero todo esto va a doble espacio. Si yo lo coloco en espacio sencillo para este taller, no me cabe la información en ese slide. Pero todo trabajo va a doble espacio, incluyendo las citas mayores de 40 palabras. Vamos a repasar un momento las citas directas. Las citas directas se dividen en dos. Menor de 40 palabras, y esas son las que se colocan en dobles comillas, y las mayores de 40 palabras, y esas son las que se colocan tipo bloque. Ahora, vamos a hablar de otro tipo de citas, que son las citas indirectas. ¿Cuáles son esas citas indirectas? La cita indirecta es cuando tomamos sustancialmente esa información del autor y la parafraseamos en nuestras palabras, pero que es en gran parte la idea de ese autor. A veces usted lo que le hace es le cambia una palabrita o dos palabritas, pero sigue siendo la información del autor, y hay que darle reconocimiento a ese autor. Por lo tanto, las citas indirectas son, primero, se expresan las ideas de un autor en las palabras de usted. No se utiliza las dobles comillas ni el tipo bloque. No se utiliza el número de página porque usted lo está indicando en sus propias palabras, lo está parafraseando. Y al parafrasear tiene que darle crédito, indicando dos elementos bien importantes, apellido del autor o apellidos y el año. Ya estas citas indirectas, usted no va a colocar el número de página. Bien importante, en los trabajos de APA, específicamente este manual, se hacen las citas dentro del trabajo, pero hay una relación entre las referencias. ¿Qué significa esto? Que toda cita que usted tenga en su trabajo tiene que tener la referencia. Si hay una cita y no tiene referencia, está incorrecto. En la cita usted pone tres elementos, si es de forma directa, o dos si es de indirecta, pero en la referencia usted indica toda la información para usted poder recuperar ese recurso. Por lo tanto, todo trabajo que se cita tiene que estar en la referencia. Si no lo cita, no está en la referencia. Vamos a ver un ejemplo de cómo elaborar una cita indirecta. En este caso, les muestro un artículo, aquí tenemos el autor, en este caso es María Pélez Solís, tiene dos apellidos, tengo el año 2011, y tengo el segmento, la parte de la información que yo quiero colocar en mi trabajo. Observen, la reforma de los planes de estudios de psicología en los distintos países de Europa contempla un modelo de grado de tres a cuatro años. Yo quiero convertirlo en una cita indirecta. Una forma que lo puedo hacer es la siguiente. Puedo comenzar con los apellidos del autor, y en este caso, el autor tiene dos apellidos, se integran los dos apellidos. Pérez Solís, el año, si usted lo va a colocar al principio de la oración, va en paréntesis. Coloca el año, cierra el paréntesis. Después de ese paréntesis, no va una coma, porque ya el paréntesis está haciendo una pausa como tal. Ahora, la información que estoy sustancialmente citando es la siguiente. Establece que los programas de estudios de psicología contemplan un modelo de tres a cuatro años. Punto. Ahí cierro la cita. No coloco número de página, porque lo estoy parafraseando. Pero esto que yo estoy parafraseando es sustancialmente lo que aparece en el escrito. Por lo tanto, tengo que darle reconocimiento al autor. Le estaba hablando anteriormente, ¿verdad?, de las citas directas, que se dividen en dos, menor de 40 palabras que van con dobles comillas, mayor de 40 palabras que van tipo bloque, de las citas indirectas, que es las que se parafrasean, que es sustancialmente la idea del autor, pero usted lo pone en sus palabras. Y ahora le estaré hablando de lo que son las citas secundarias o fuentes secundarias. ¿Qué significa esto? Estas son las citas que aparecen dentro de los recursos informativos que usted consulta. Usted tiene un artículo de investigación o tiene un artículo, y ese artículo tiene una cita dentro y usted quiere utilizar esa cita. Esto es lo que le conoce, entonces, como cita secundaria. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Le voy a mostrar ahora. Le estoy mostrando una información, ¿verdad?, sobre la educación en Puerto Rico y el escrito, ¿verdad?, es realizado por la autora Rosa Rodríguez Melende. Rosa Rodríguez Melende, en su escrito, cita al autor puertorriqueño, colitoste. ¿Qué sucede? Yo quiero utilizar esta cita de colitoste, que es de 1909, ¿verdad?, que aparece en el escrito de Rodríguez Melende, pero yo no tengo el libro de colitoste. Por lo tanto, APA establece, usted puede utilizar esa fuente, ¿verdad?, que es una fuente secundaria. ¿Por qué es una fuente secundaria? Porque está utilizando el trabajo de Rodríguez Melende para ver, ¿verdad?, lo que colitoste expresó. ¿Qué hay que hacer? Darle reconocimiento a los dos. Un ejemplo de cómo yo podría hacer esa cita secundaria, en este caso que la estoy tomando literal, de cómo colitoste la había colocado en su trabajo, es de esta forma. El Hospital San Alfonso, por estar sin enfermo, se usaba como escuela. Paréntesis, colitoste, 1909, porque fue el quien expresó, ¿verdad?, esas palabras. citado en Rodríguez Melende, 2005, porque es el artículo que yo me leí. Yo no me leí el trabajo de colitoste, me leí a Rodríguez Melende. Por lo tanto, tengo que darle reconocimiento a los dos. El autor original, de donde saqué la información, y el autor de donde saqué esa información. ¿Quién va a estar en la referencia? Rodríguez Melende, porque fue el que yo me leí. No puedo poner en la referencia a colitoste, porque nunca me leí el libro de colitoste, sino que supe de colitoste a través de Rodríguez Melende. Y eso se conoce como cita secundaria. El mismo manual de APA da unos ejemplos de cómo desarrollar esa cita secundaria, y aquí vemos algunas de ellas. En este caso, lo tienen en paréntesis, ¿verdad? El trabajo de este autor citado en este otro autor. O de esta otra forma. Lo importante es que en la cita secundaria hay que darle reconocimiento a los dos autores. Ahora usted se preguntará, ¿cuándo falta información para construir la cita? Si la cita que estoy desarrollando no tiene autor, ¿qué yo hago? O si el recurso informativo que estoy utilizando no tiene una fecha que yo voy a colocar en esa área. O el peor de los casos, cuando nosotros utilizamos recursos de la internet, que no todo lo que se publica en internet es confiable, y a veces no encontramos ni el autor, ni la fecha en que se publicó, ¿qué voy a hacer? Pues mire, APA establece lo siguiente. Cuando no hay un autor en el recurso informativo, usted va a sustituir esa parte del autor por parte del título. ¿Y qué sucede? Si el título es de un libro, usted va a utilizar, ¿verdad? Esa parte del título encerrada entre dos veces comillas en italic, o si es de un artículo de revista o de la web, lo va a poner en dobles comillas, ese título. Y luego el año. Si no tiene fecha, en inglés utilizan la abreviatura n minúscula punto de punto en minúscula para decir no de que no tiene fecha. En español es S minúscula punto F minúscula que significa sin fecha. Si no tiene autor y no tiene fecha, pues entonces enterría con parte del título y la abreviatura de no de o en español sin fecha. Pero no se puede quedar esos elementos vacíos. Si es la información tomada de internet y es de forma directa en vez de página, usted puede colocar la abreviatura de párrafo y colocar el párrafo donde te sacó esa información. Ahora, el manual de APA resalta dos tipos de citas. ¿Cuáles son esos dos tipos de citas que resalta APA? La cita como parte de la narración que es cuando se comienza con el apellido del autor y el año. Empezamos, ¿verdad? Dándole reconocimiento al autor o las citas en paréntesis que es cuando tenemos la información y al final colocamos el autor y el año. Le voy a mostrar un ejemplo y en este ejemplo estamos tomando una cita indirecta. Colón, 2019. Establece que citar es importante en un trabajo de investigación para que no la acusen de plagio. Si lo queremos colocar, ¿verdad? Y darle reconocimiento al autor al final de la oración lo vamos a hacer de esta forma. Es importante en un trabajo de investigación citar para que no la acusen de plagio. Y al final se abre un paréntesis apellido del autor coma año se cierra el paréntesis y un punto. Miren la diferencia de al final que es en paréntesis a como es parte de la narración que es al principio que al principio se encierra solamente en el paréntesis el año. Ahora, esta tabla la da el manual de APA y es sumamente importante que usted la tenga. Si usted la puede reproducir sería muy importante. ¿Por qué? Porque le da la pauta a la hora de usted citar. ¿Por qué pauta? Porque, por ejemplo, usted puede tener un recurso informativo que puede ser un libro que tiene un autor. Y si tiene un autor, APA establece un autor si es al final de la oración que usted va a colocar en forma de paréntesis el reconocimiento a ese autor, usted pone el paréntesis y apellido del autor coma y año. Pero si es al principio es apellido del autor, abre paréntesis el año, cierra el paréntesis. Si tengo dos autores, abre paréntesis al final de la oración, primer autor, símbolo de y, y esto APA lo establece si es al final de la oración, segundo autor coma año. Ahora, cambia cuando usted lo va a utilizar al comienzo de la oración, porque si es parte de la narración, usted va a poner el primer autor, en este caso lo pusieron en palabras y el segundo autor. Si es en español, sería la y, ¿verdad? Porque usted está uniendo los dos autores en palabras y luego el año en paréntesis. bien importante aquí unos cambios bien sustanciales diferentes en la paséxta edición a la séptima. Ya con tres autores o más, solamente voy a utilizar el primer autor que aparece seguido de la abreviatura ed al, punto, coma, ¿verdad? Y el año. Y esto es al final de la oración. Si es al principio de la oración como parte de la narración, ponemos el primer apellido del autor, o mejor dicho, el primer autor. Si el autor tiene dos apellidos, se ponen los dos apellidos, pero en este caso si tuvieran los tres autores, el primer autor, la abreviatura es al punto y luego entonces en paréntesis el año. Si usted tiene una información que es de una organización, de un gobierno, interno, es bien importante que la primera vez que usted cite, escriba el nombre completo de esa institución, en este caso, como es al final de la oración y había empezado con un paréntesis, esa abreviatura que voy a utilizar tiene que estar entonces en un bracket. Luego, si yo voy a citar por segunda vez, solamente tengo que poner la abreviatura y esta abreviatura me indica que es de este instituto. Esta es la segunda vez que yo cito y es al final de la oración. Si es comenzando la oración como parte de la narración, escribo el nombre completo del instituto, un paréntesis, la abreviatura del instituto y el año. Ya si tuviera que citar por segunda vez de ese recurso informativo, solamente escribo la abreviatura y el año, porque ya esta abreviatura yo expliqué que pertenece a este instituto. Nunca se cita por primera vez con una abreviatura porque no se sabe a qué se refiere esa abreviatura. Ahora APA establece que si es una universidad, usted va a escribir el nombre completo de la universidad. Importante, usted tenga esta tablita, sáquele una foto a esa tablita porque le va a dar la pauta a la hora de citar. Y recuerden, las citas van dentro del trabajo y las referencias van al final del trabajo que es lo que vamos a comenzar a trabajar ahora. Vamos a trabajar ahora las referencias. ¿Qué son las referencias? La lista de todos aquellos recursos que nosotros citamos en nuestro trabajo. Vamos a ver. APA da una especificación en la forma en que debe presentarse esa referencia. ¿Cuáles son esas especificaciones? La primera debe comenzar siempre esa lista de referencia en un papel aparte. Muchas veces usted quiere comenzar porque tiene digamos la conclusión y llegó hasta la mitad de la página y empezar de esa mitad de la página de conclusión en la referencia no, no es correcto. Tiene que colocarlo en un papel aparte. La referencia lleva número de página por lo tanto en este ejemplo le puse el número de página debe tener escrita la palabra referencia centralizada en mayúscula y minúscula y en bow y la referencia tiene que estar todo a doble espacio y si la información no me cabe en la primera línea la segunda línea en adelante tiene lo que se conoce como una sangría francesa. La referencia tiene unos elementos cuáles son esos elementos el autor quien es el autor el responsable del trabajo el segundo elemento la fecha cuando se creó ese trabajo o en este caso cuando se publicó el título como se llama el trabajo es el tercer elemento y el cuarto elemento es la fuente donde puedo recuperar el trabajo y vamos a ver ahora cada uno de ellos explicados cuando hablamos del autor es bien importante que usted conozca lo siguiente APA establece que el autor usted va a colocar el apellido o apellidos de ese autor coma inicial del nombre no van a colocar el nombre completo del autor simplemente la inicial coloque un espacio luego de la inicial usted va a poner un puntito y un espacio después de la inicial si va a utilizar dos autores o más o si su trabajo tiene dos autores antes del último autor usted va a escribir el símbolo de i para unir ese autor en APA séptima edición vamos a utilizar hasta 20 autores ¿cuál es el ejemplo? miren este tengo aquí un primer autor apellido del autor coma inicial del nombre punto se deja un espacio coma el símbolo de i porque tengo dos autores para unirlo esto va a ser siempre antes del último autor segundo apellido en este caso el segundo autor tenemos el apellido del segundo autor coma inicial punto ahí estamos viendo un ejemplo miren aquí otro ejemplo tenemos el primer autor coma si tiene dos iniciales se van a escribir las dos iniciales del nombre pero no se va a escribir el nombre completo puntito espacio después de los puntos va en espacio el símbolo de i antes del último autor pero es bien importante APA utiliza mucho los signos de puntuación en el área de referencias y vamos a seguir viendo como le había mencionado si los autores tienen dos apellidos debe colocar en los dos apellidos en la forma en que aparece en el recurso informativo por ejemplo usted puede tener un artículo de revista porque usted utilizó el journal para el trabajo de investigación y si el autor aparece los dos apellidos unidos por este guión debe colocarlo de esa forma ahora si los dos apellidos aparecen separados como en este caso lo va a colocar en la forma en que aparece en el escrito original sea de esta forma o sea de esta otra dos forma ahora un cambio bien importante en esta séptima edición es que se está colocando hasta un máximo de 20 autores si yo tengo 20 autores tengo que colocarlos en el orden que aparecen esos autores en el artículo y comienzo con el primero que aparece en el artículo en este caso si es de una revista de investigación el apellido del primero con las iniciales y así sucesivamente puede ser que usted se dé con el caso de que usted tiene más de 20 autores una investigación posiblemente y tiene más de 20 autores que usted va a utilizar pues en este caso va a utilizar los primeros 19 autores en el orden que aparece en ese artículo de investigación ese orden jamás se puede cambiar se colocan los 19 separados por coma y se coloca después del 19 tres puntitos y el último autor estos tres puntitos indican que hay más autores en la referencia esto es un ejemplo de cuando tengo más de 20 autores pero realmente en la referencia se escriben los 19 y el último que serían 20 autores estos tres puntitos indican que hay más entre medios siguiendo con el área de autores si el autor es una agencia gobierno o organización debe escribir el nombre completo en la referencia recuerdan que en la cita les mencioné que la primera vez se escribía el nombre completo y después la inicial en la referencia no deben haber iniciales a menos que se conozca así pero tienen que escribir el nombre completo de la organización o de la agencia ahora vamos a trabajar el segundo elemento de la referencia que es la fecha la forma de escribir la fecha siempre esa fecha tiene que estar encerrada en un paréntesis si es un libro usted coloca el año solamente ¿verdad? se cierra el paréntesis y luego sigue con un punto porque la referencia continúa no ha terminado con la fecha recuerden que hay cuatro elementos si es un periódico y el periódico se publica todos los días ¿verdad? usted tiene que especificar el año primero coma el día y el mes de ese periódico para señalar ¿verdad? en qué fecha en particular fue el periódico que se utilizó muchas veces las revistas se publican mensual ¿verdad? si esa revista se publica mensual y lo tiene así mismo establecido se escribe el año y el mes y hay publicaciones que se publican por estaciones del año si ese es el caso del recurso informativo que usted va a utilizar y tiene ya identificado esa estación del año se escribe el año primero y después la estación fecha de recuperado en una referencia solamente se va a escribir para aquellos recursos que pueden cambiar la información de un día a otro y esa fecha de recuperado se escribe luego del título y así lo establece el manual que es un sitio web posiblemente que la información la cambian o toda la semana o todos los meses y se especifica esa fecha porque puede variar a la que se encuentra en el momento ¿verdad? que la persona está leyendo la información ahora si el recurso no tiene una fecha en particular no se puede quedar vacío se va a colocar entre paréntesis si es en español la abreviatura S.F. que significa sin fecha o en inglés la abreviatura N.D. que significa no T pero no se puede quedar el espacio de la fecha vacío ya vimos los primeros dos elementos de la referencia lo que es referente al autor y la fecha ahora vamos para el tercer elemento que es el título para el título es bien importante que utilice las reglas de mayúsculas y minúsculas del idioma en que usted está trabajando por ejemplo si usted está trabajando su trabajo en español pues vamos a seguir ¿verdad? lo que establece la Real Academia Española o si usted está desarrollando su trabajo en inglés pues tiene que ver las especificaciones de ese idioma si son títulos del libro en este caso van en italic que es la letra incursiva ¿verdad? si tiene edición se coloca en paréntesis luego del título porque se considera como parte de la información del título ahora continuaré con el cuarto elemento que es el elemento de la fuente ¿cuáles son los elementos de la fuente? en un libro es la casa publicadora en un artículo es el título de la revista el volumen número de ejemplos las páginas el número del artículo y el DOI el recurso de la web es el URL vamos a ver estos detalles primero voy a darte la explicación de lo que es DOI y el URL antes de escribir el DOI o el URL debe escribir lo siguiente y esto es especificaciones de APA HTTP dos puntitos diagonal diagonal o HTTP S dos puntitos diagonal diagonal ya no se va a escribir la palabra recuperado de la dirección puede ajustarse en la referencia dando un espacio luego de un signo de puntuación para acomodar la línea y es aceptado colocar el link subrayado y en letras azules ¿qué es el DOI? el DOI es una numeración y aquí observen que se le da a los artículos para identificarlos como si fuera un tipo de seguro social si los artículos tienen DOI es lo que se va a colocar en la referencia ahora si esos artículos no tienen DOI se va a colocar la dirección electrónica APA sextima edición incluye muchas tablas para explicar cómo construir la referencia de los diferentes recursos informativos por ejemplo te voy a dar esta que es bien importante cómo se construye la referencia de libros estos son los elementos el autor fecha título y la fuente si usted tiene un libro primero tiene que identificar los autores o autor del libro recuerden que siempre empieza por el apellido coma inicial o iniciales del nombre si tiene más de un autor va a utilizar el símbolo de antes del último autor hasta un máximo de 20 autores en la fecha va a encerrar la verdad en paréntesis ese año en que se publicó el libro ahora el título del libro es el que va en letras italic que son las letras cursivas que van recostadita si usted tiene el título del libro solito pues el título del libro en italic punto ahora si ese libro tiene y es de la segunda edición en adelante usted va a especificar entonces de la segunda en adelante se pone la edición la primera no se incluye y miren la forma en que lo colocan en paréntesis hay libros que tienen volumen pues entonces usted en ese volumen especifica el volumen si el libro fuera electrónico en este caso seguimos el ejemplo ¿verdad? que nos dan aquí de un audiobook si fuera electrónico en vez de audiobook lo sustituimos por ebook y entonces en ese caso va en un bracket la descripción de ese libro si el libro tiene editores el título del libro y entre paréntesis los editores o si el libro está traducido pues el título y los traductores luego en la fuente si el libro es impreso en lugar de publicación y ahí terminó la referencia luego ¿verdad? del lugar de publicación si el libro hay libros que tienen por ejemplo los libros electrónicos tienen DOI se escribe el DOI o la dirección electrónica hay algunos libros impresos que tienen su equivalente electrónico y incluyen el DOI pues entonces se le va a colocar el DOI si lo tiene tiene que especificar los recursos ahora si el libro solamente impresa y termina con la publicadora se termina ahí el punto esto aplica a todo lo que son libros le quiero mostrar este ejemplo de un libro con DOI estoy utilizando el mismo manual de APA miren el área del autor todo el mundo conoce ¿verdad? la organización que es APA pero como lo había mencionado anteriormente si usted está haciendo la referencia tiene que colocar el nombre completo American Psychological Association punto la fecha el título del libro que es el que va en italic la edición en este caso vamos por la séptima si tiene el DOI porque este libro lo tiene entonces se va a escribir el DOI aquí no están escribiendo la casa publicadora porque establece la séptima edición si la casa publicadora es la misma que el autor no se va a escribir vamos a ver este otro ejemplo de un libro tengo aquí la carátula del libro ¿verdad? vamos a obtener del libro el autor este autor tiene dos apellidos Cantortis lo vamos a poner aquí los apellidos coma tiene el nombre y un segundo nombre ¿verdad? la inicial del segundo nombre primera inicial que corresponde al nombre de Jesús segunda inicial que lo vemos aquí tomado del libro punto entre paréntesis el año que es el 2018 punto el título del libro en italic pero el título tiene un subtítulo aquí abajito ¿verdad? no estamos viendo ese subtítulo se incluye se le pone dos puntitos el subtítulo que continúa en italic y la casa editora si el libro especifica ¿verdad? en este caso no lo hace que es segunda edición o tercera edición se escribe luego del título en este caso una primera edición no se escribe si el libro se encuentra en una base de datos usted va a seguir los mismos pasos que vimos en la tablita referente ¿verdad? a los libros se realiza igual que de un libro en papel lo único que al final se va a colocar ¿verdad? si tiene el DOI o la dirección electrónica además de incluirle después del título ¿verdad? el bracket con ebook vamos a trabajar ahora la referencia de publicaciones periódicas ¿qué se le conoce como publicaciones periódicas? cuando se habla de publicaciones periódicas se refiere a journal magazine periódico boletines y blog eso se le conoce en publicaciones periódicas y tiene una tabla de cómo realizar esas referencias un dato importante de esas publicaciones periódicas ¿qué va en italic? el título de la revista el título del periódico o el título del journal no el artículo si el título es una abreviatura colóquelo en la referencia hay algunas revistas que el título son unas abreviaturas pues tiene que colocarlo en ese caso de esa forma porque es el título como tal no es que usted lo está abreviando de las publicaciones periódicas principalmente cuando usted trabaja con revistas muchas veces usted tiene número de volumen hay revistas que tienen número de volumen y número de ejemplar o que no tienen uno de los otros pero si la revista que usted está utilizando tiene número de volumen ese número va en etálico luego del volumen usted va a colocar el número de ejemplar si lo posee ¿verdad? en paréntesis y una comita luego de esa comita las páginas donde empieza el artículo a donde termina el artículo y si es electrónico se escribe el DOI si lo tiene si no tiene el DOI se utiliza el URL que es la dirección electrónica pero nunca se deben utilizar las dos de colocarle un DOI y dirección electrónica siempre si tiene las dos cosas se va a utilizar el DOI si no tiene DOI la dirección electrónica y le voy a mostrar ahora la tabla que especifica cómo hacer la referencia de estos recursos ok estamos viendo la forma de cómo hacer la referencia de las publicaciones periódicas primero el área de autor ya lo habíamos discutido anteriormente ¿verdad? apellidos coma inicial si son más de un autor antes del último ponemos el símbolo de I ¿verdad? para unirlo la fecha y ahí depende ¿verdad? del recurso informativo que usted tenga porque hay revistas que se publican una vez al año pues entonces se escribe el año si la revista ¿verdad? y es la publicación que usted tiene en la mano especifica el mes se escribe entonces año primero coma mes si fuera el caso de un periódico pues entonces se escribe el año el mes y el día ¿verdad? en este caso en inglés en español cambia ¿verdad? y se escribe el día y después el mes el título en el título del artículo no va italic se escribe el título del artículo completo y luego el título de la revista del journal del periódico es el que va en italic luego de ese título ¿verdad? que es el nombre de ese periódico revista o journal va una coma esto se refiere este número al volumen el volumen no se escribe la abreviatura de volumen solamente el número solo y es el que se había mencionado anteriormente que va en italic el que va en paréntesis es el número de ejemplar si lo tiene en la revista hay revistas que no lo tienen si no lo tienen usted deja esa parte en blanco en este caso tiene el número de ejemplar se va y se coloca ¿verdad? una comita y esto significa que empieza en esta página y termina en esta página si fuera una revista empresa hasta aquí llega la referencia ahora si la revista es electrónica usted tiene que incluirle el DOI si lo tiene si no tiene DOI la dirección electrónica y ahí concluye la referencia mi recomendación saquele foto a estas tablas porque le va a ayudar a construir la referencia porque son las normas las pautas que usted debe seguir vamos a ver un ejemplo de una revista en papel tomando la revista vemos aquí el índice ¿verdad? usted construye la referencia de los artículos no de la revista completa si usted utilizó digamos la revista completa pues tendría que hacer una dos tres cuatro referencia porque se construye la referencia de la revista por artículos ¿qué buscamos del artículo? primero ¿quién es el autor? en este caso voy a tomar este ejemplo aquí tengo el nombre María José Rodrigo López pues para empezar la referencia Rodrigo López coma la abreviatura de los dos nombres puntito la fecha porque aquí me especifica que esta revista se publicó este año no me da el mes por lo tanto solamente voy a colocar la fecha el título del artículo que es este aunque está subrayado APA no subraya en la referencia voy a colocar el título solo sin subrayado ¿verdad? el título tiene un subtítulo por eso usted va a ver aquí los dos puntitos se escribe el subtítulo luego del título del artículo viene el título de la revista y en este caso si van y tal infancia y aprendizaje porque así se llama la revista me especifica el volumen luego del título de la revista una coma el volumen mírenlo aquí pero yo no voy a escribir la abreviatura del volumen solamente el número el número de ejemplar mírenlo aquí comita porque empieza en la página ahora de la 3 a la 17 mírenlo y ahí concluye mi referencia la sangría francesa cuando la información no me cabe en la primera línea cinco espacios más adentro y todas las demás líneas tienen que estar igual en estos espacios solamente va a resaltar la primera ¿verdad? y la sangría francesa aplica a todas de la segunda en adelante recuerden que estoy usando un PowerPoint si fuera en un papel normal todo esto va a doble espacio ahora si el artículo de la revista tiene número DOI y esto aplica muchísimo a los artículos de las bases de datos y ese numerito es porque usted lo está observando aquí no se inventa lo tiene ya y esto es un ejemplo ¿verdad? de un display de la base de datos de la información ¿verdad? vemos aquí DOI y esa numeración pues vamos a realizar las referencias siguiendo el formato que establece APA en la tablita donde tengo el autor la fecha título del artículo título de la revista el nombre de la revista volumen número de ejemplar página que empieza página que termina miren aquí el puntito y aquí es donde se le incluye el DOI miren aquí el DOI aunque aquí aparece en mayúscula en la referencia se cambia a minúscula y esa numeración la puede observar aquí y vemos aquí la sangría francesa en el caso que el artículo sea electrónico y no tenga DOI lo que se le va a colocar es después del número de página la dirección electrónica ese es el cambio seguimos el mismo formato autor año título del artículo título de la revista el volumen número de ejemplar página que empieza página que termina y la dirección electrónica y aquí pueden ver lo que es la sangría francesa ahora si va a utilizar un artículo de periódico es importante ¿verdad? seguir la misma tablita de revista pero con las especificaciones para periódico porque es una publicación periódica ¿qué vamos a poner? si es un periódico impreso ¿quién escribió la noticia? muchas veces es el reportero ¿verdad? de esa noticia o a veces es la organización porque puede ser Prensa Unida o el mismo periódico que es responsable ¿verdad? como autor ponemos entonces el autor la fecha en particular en que se publicó ese periódico el título del artículo el título del periódico es el que va en Italia y la página donde se encuentra si el periódico es online pues ponemos el artículo del autor ¿verdad? con la abreviatura del nombre la fecha el título del artículo el título del periódico y la dirección electrónica aquí pueden ver unos ejemplos que le pueden ayudar ahora le voy a hablar de las normas a seguir cuando usted está utilizando un web page o un website bien importante y el error más común que cometen los estudiantes es que una página web que usted utiliza ¿verdad? para sacar una información cuando usted construye la referencia no es poner la dirección electrónica y muchas veces le someten a profesores una lista de enlaces y el enlace o la dirección electrónica es parte de la referencia pero no es la referencia por lo tanto cuando usted va a construir la referencia tiene que colocar el autor la fecha el título de ese recurso el nombre del website y la dirección electrónica para hacer una buena referencia de un web page o un website es bien importante que cubra los cuatro elementos autor fecha título y fuente recuerda el enlace no es la referencia verifica primero los recursos informativos quien es el autor el autor puede ser una persona un gobierno una agencia una universidad la fecha en que se publicó ese recurso inclusive puede ir hasta lo último de la página y ver si tiene un update puede utilizar la fecha del update el título todo recurso que se publica en la web tiene un título si es un website el nombre del website también y al final la dirección electrónica importante no todo lo que se publica en internet es confiable tienes que evaluar esa información es confiable para traer eso para un trabajo de investigación para un trabajo para el salón de clase o es de entretenimiento en torno a eso entonces recuerda tiene autor no tiene autor entras por el título del trabajo si no tiene fecha es importante que le coloques entonces sin fecha o no date si es un website el nombre del website y al final la dirección electrónica no cometas el error de solamente colocar una dirección electrónica aquí estoy mostrando algunos ejemplos de cómo tomar la información de los websites aquí vemos algunos de ellos en este caso este es un sitio donde la información cambia constantemente por eso le pusieron fecha y este es uno de un instituto de salud ¿verdad? y aquí estamos viendo cómo hacen la referencia y miren la dirección al final para concluir esta presentación es muy importante que toda la información que tome para realizar este taller es tomado del libro de APA American Psychological Association 2020 específicamente la séptima edición si tienes dudas comunícate con la biblioteca en el centro de acceso a la información con mucho gusto ayudamos a los estudiantes para que puedan hacer trabajos gracias